¡Oh! ¡Están los dos en baño! 117 al freestone, está una bala A ver, acá me espero, espera, eh Joder, pero son dos ¡Arrina! ¿Por qué ven y ven? Están los dos acá, plantan ¡Explosión! ¡Va a ir lanzada! ¡Un enemigo siguiente! ¿Dónde estás? Cerca ¡El humo puede quitar porque plantó! ¡Fusión! ¡Abajo! ¡Está tirado, está tirado! ¡Buena, maticán, weón! ¡Oh!